Ok, hablaremos sobre lo legal y lo ilegal, ya que está muy de moda hablar sobre eso. Les comparto algo para reflexionar sobre ese tema en particular, ya que algunos dicen que es ilegal. Uber es ilegal, pero ¿por qué? ¿Por qué no paga cupos y tiene tarifas más económicas que un taxi? ¿Será por eso? Gmail es ilegal, pero ¿por qué? ¿Por qué no paga estampillas a los correos? ¿Será por eso? Netflix es ilegal, pero ¿por qué? ¿Por qué no tiene licencia de TV o como las empresas de video cable que dan a domicilio? ¿Será por eso? Tribago y Despegar.com son ilegales, pero ¿por qué? ¿Por qué no tienen licencias como agencia de viajes? ¿Será por eso? Skype y WhatsApp son ilegales, pero ¿por qué? ¿Por qué hacen llamadas internacionales sin pagar a Telecom o peaje al ICE? ¿Será por eso? Google es ilegal, pero ¿por qué? ¿Por qué no está acreditada como biblioteca por el gobierno? ¿Será por eso? Waze es ilegal, pero ¿por qué? ¿Por qué no está certificada por el Instituto Geográfico Nacional? ¿Será por eso? Open English es ilegal, pero ¿por qué? ¿Por qué no tiene licencia del Ministerio de Educación? ¿Será por eso? Google Translate es ilegal, pero ¿por qué? ¿Por qué no tiene certificación de traducción oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿Será por eso? PayPal es ilegal, pero ¿por qué? ¿Será por qué no está autorizado por la Superintendencia Financiera? ¿Será por eso? Bitcoin es ilegal, pero ¿por qué? ¿Por qué no está regulado por los bancos? Etcétera, etcétera y etcétera. Ilegal es la forma como durante años nos han esclavizado a través de impuestos y desfalcos del dinero público, además de limitar las alternativas de desarrollo y el emprendimiento dedicado a todas aquellas personas que andan desinformando. Y si quieren saber más, no duden de escribirme, así les podré informar. ¿Qué es una MLM, un sistema Ponce y una pirámide? Estas son las alternativas que existen para ti en el nuevo sistema financiero. ¿Qué es una MLM? ¿Qué es una MLM? ¿Qué es una MLM? Gracias.